Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más, yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre Yo me siento libre Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Si eres de mal Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre Siempre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de quererte más Oye 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 Yo me siento libre Oye 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 Yele, yele, yele 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 Yele Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol Tengo mi casa con piso de hierba, ven y a me sonar el tambor Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol Tengo mi casa con piso de hierba, ven y a me sonar el tambor Tengo mi casa Tengo mi casa Tengo mi casa Pa' que suene mi tambor 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 Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol Tengo mi casa con piso de hierba y hierba y hierba, con la del tambor Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol Tengo mi casa con piso de hierba y hierba y hierba, con la del tambor Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol Tengo mi casa con techo de estrellas, montañas, ríos, mares y el sol And now you're probably waiting for Fuck it And now you're probably waiting for the rest of the world And now you're probably waiting for the rest of the world Aquí mando yo, aquí mando yo Aquí mando yo, señores, aquí mando yo Aquí mando yo, aquí mando yo Aquí mando yo, señores, aquí mando yo ¡Fuera! ¡Fuera, gaiteros! Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Se abre una rueda en la plaza Una noche de tambor Se abre una rueda en la plaza Una noche de tambor Y ahí vienen los tamboreros Diciendo aquí mando yo Y ahí vienen los tamboreros Diciendo aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo, señores, aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo, señores, aquí mando yo ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.